Hola, bienvenidos a Biología Aplicada. El sistema óptico o de lentes de aumento del microscopio compuesto es, sin lugar a dudas, la parte más importante de esta valiosa herramienta. Lo complementan el sistema de iluminación y el sistema mecánico. En este video vamos a ver el sistema óptico del microscopio compuesto, sus partes, funcionamiento, utilización correcta y cuidados con el fin de no estropear el aparato, las muestras a observar o los resultados. El sistema óptico es el sistema de lentes o lupas de aumento, oculares y objetivos, que es preciso saber utilizar para ver la imagen aumentada de los objetos en observación. Los oculares son las lentes donde se colocan los ojos a una distancia tal que las pestañas casi tocan las lentes. En la mayoría de microscopios, estas lentes aumentan la imagen de los objetos en observación 10 veces, pero existen oculares con otros aumentos. En el borde de dichas lentes viene grabado el número de aumentos. Actualmente los microscopios tienen binoculares descualizables para graduar la distancia interpupilar o distancia entre los ojos, la cual varía de una persona a otra. En medio de las lentes oculares hay una escala que informa de la distancia interpupilar en milímetros de cada usuario. Para graduar esta distancia se debe abrir los oculares al máximo, luego iluminar y ver el campo visual en menor aumento. Si hay dos círculos de luz, se debe cerrar lentamente los oculares hasta que los dos círculos sean uno solo. Esta es la distancia interpupilar. Si al mirar la escala entre los oculares dice, por ejemplo, 65, significa que ese usuario tiene una distancia interpupilar de 6 centímetros y medio y es la graduación que debe poner cada que tenga uso del microscopio. Los oculares, o al menos uno de ellos, tienen la posibilidad de graduar la profundidad de campo. Esta graduación depende del observador. El punto óptimo es aquel en el que se siente comodidad y descanso al mirar. El punto se halla mirando una imagen ya enfocada y graduando el lente con profundidad de campo hasta sentir dicha comodidad. Si no se halla este punto, se corre el riesgo de dolor de cabeza principalmente en principiantes o cuando hay cansancio por exceso de uso. Los oculares también pueden girarse a los lados para que otros observadores, por ejemplo, el profesor o un compañero de trabajo, ubicados a los lados del microscopio puedan ver la imagen obtenida sin que haya que ceder el asiento. Este giro debe liberarse aflojando el tornillo de giro de la cabeza y deberá volverse a apretar porque se corre el riesgo de que la cabeza se desprenda del microscopio. Puesto que los oculares quedan muy cerca de la piel de la cara, es normal que se empañen a menudo por la transpiración. Prácticamente hay que estar limpiándolos después de cada observación con paño o papel de arroz o de seda. La grasa hay que removerla impregnando el paño o papel con líquido limpia lentes. La suciedad de cada ocular se detecta a simple vista o girando la lente mientras se observa el objeto. Los objetivos son un juego de cuatro lentes con aumentos y colores acordados universalmente, pintados en forma de anillo alrededor del tubo de la lente en cada una. Los aumentos y colores son cuatro, color rojo, diez, color azul, cuarenta, amarillo y cien, plateado. Este último también se le llama lente de inmersión. Hay que tener en cuenta que si los oculares son de diez aumentos, el valor de cada objetivo con el que estemos mirando se multiplica por este valor. Por lo tanto, los aumentos microscópicos de imagen fluctúan entre cuarenta y mil aumentos. Las observaciones deben empezar el menor aumento, que es colocando el objeto de color rojo, el cual aumenta cuatro veces la imagen. Este valor se debe multiplicar por el número de aumentos de la lente ocular que se esté utilizando, a fin de saber el número total de aumentos. Por ejemplo, si el ocular es diez, el aumento total será en este caso cuarenta aumentos. El giro de las lentes objetivos está diseñado para que cada siguiente lente de aumento se ubique girando el revólver o tambor o rueda a la izquierda. La colocación de estas lentes en posición debe hacerse tomando la rueda de giro y no las lentes, porque se pueden aflojar y no dar enfoque. Por la cercanía de las lentes al microscopio y la contaminación ambiental, las lentes objetivo también hay que limpiarlas, aunque con menor frecuencia que las oculares, excepto el objetivo de inmersión que debe limpiarse inmediatamente después de usarlo. Resumiendo, el sistema óptico del microscopio compuesto lo constituyen las lentes oculares y las lentes objetivo de diferente aumento que nos permiten ver las imágenes aumentadas entre cuarenta y mil veces. Recuerda reenviar este video para que otras personas puedan beneficiarse y suscribirse para recibir los beneficios de los nuevos videos que estaremos publicando continuamente. ¡Suscríbete al canal! Gracias.